¿Dónde está mi casa? Entonces el señor Círculo dijo, tan, tarán, tarán, tarán. ¿Esta es mi casa? No. No. ¿Esta es mi casa? No. ¿Esta es mi casa? No. No, Diana. ¿Esta es mi casa? No. ¿Y esta es mi casa? No. ¿Es mi casa? Sí. Sí, esta es la casa del señor Círculo. Pero ustedes, chicos, van a ayudar a buscarle la casa a estas figuras geométricas. ¡Vamos todos! ¡Vamos, Rayan! ¡Vamos, Artín! ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Devon! ¡Corren a buscarle la casa a sus figuras! ¡Corre, Abel! ¡A sus figuras! Sí, vamos a buscarle la casa. ¿Dónde está la casa del señor Círculo? ¡A buscarle la casa! Sí, vamos a buscarle la casa a las figuras geométricas. La casa del señor Círculo. Uno a la vez y el otro después. A ver, ¿te acuerdas que te enseño el trabajo? Es uno a la vez y el otro después. Muy bien, trabajo en equipo, chicos. Búsquenle la casa a sus figuras geométricas. Geométricas. Sí, uno a la vez y el otro después. ¡Wow! Ese trabajo de esos chicos, búsquenle. Muy bien.